¿Dónde está? ¡Brígida! 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 ¿Dónde está, Brígida? ¡Ahí está! ¡Ah, Brígida! ¡Ah, Brígida! ¡Ah, Brígida! ¡Mírame a mí! ¡Te quiero conocer! ¡Ah, Brígida! ¡Aye, ay! ¡Ahí! ¡Brígida aquí está, cabezada! ¡Y los cientos de hombres a los años! ¡Y los cientos de hombres lo máximo! ¡Sí! ¡Ahí está! Se cansaron o no se cansaron ¿Quiénes están ganando? ¿Los hombres o las mujeres? Los vagos les han quedado más Uy, 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 ¿qué pasa con los vagones? Pero lo importante es que las mujeres siempre Trabajamos mucho, pues no, de día y de noche Ándale, no sabía que eres eso Uy, 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 Dios mío Qué bonito, queremos saludar a la gente hermosa de Calapuca Regina Condori Regina Condori, con cariño, ahí está Brígida, Brígida, ¿por qué tienes miedo? Voltear a este lado Está llamando a su hermana Su hermana, ¿no? Que se venga al escenario por un momento Eso para que dan un bonito recuerdo No quiero Es que también Regina Condori, ¿dónde está Regina Condori? Ahí está También está la familia Condori en esta tienda Y agradeciendo de todo corazón A ver, ¿quiere el micrófono presale, por favor? ¿Ah, sí? De todo corazón Gracias Gracias, cuíganse mucho más bien Unas cuantas parranditas de canciones Y luego nos pasamos a la canción ¡Pin canciones! Para los cargados Ahí está, muy bien Ahí está ¿Dónde está la mancha más alegre? Los santiaguinos Seguramente Más de todo Más de todo esta noche hay que agradecer a los visitantes de José Domingo Chequehueca ¿Dónde están? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Listo, linda, linda, linda Muchas gracias Ahora sí Elegimos de la mancha Hay que agradecer a Regina Contori Que cada te contó gracias Muchas gracias, señor Listo Esta es tu canción Santiago, vamos a poder Todos ustedes Vamos a candidar Jogón Maciones Adelante Elegidos a Belú Y el nacional Quieren bailar, quieren bailar Ok, ahora sí Regina Contori al escenario, urgente por favor Regina Contori al escenario 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 Vamos a manta una recita Una recita chicas, otra recita Una recita chicas, otra recita Los chicos las chicas los chicos Está burpito. Hino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!